¿Por qué estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar? ¿Tienes pena tener el alma? ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Y tú que recuerdas quizás a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por esas calles y queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro hogar Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad ¿Por qué has querido? ¿Por qué has querido? ¿Por qué has querido? Siempre estás sin perdonar ningún error Ahora es momento de que charlemos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de reencontrarnos Por eso hay muchas cosas más Pues nada se perdió Que en estos días todo se olvida Y nada sucedió Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no!